¿Qué es el presupuesto de la Nación? Si podemos lograrlo antes del viernes como para poderlo sacar, estaría la primera reunión el 22 y si no vemos en la próxima semana, un día de la semana. Es necesario que sea el viernes, o sea, en principio habíamos hablado de los viernes, pero bueno, la semana próxima si no sale para el viernes será martes, miércoles. Después del pedido de los remises y taxis, todavía no tenemos nada, pero sí sabemos que nos van a presentar unos proyectos de ordenanza en los cuales es para deportes, pero bueno, todavía no los pudimos ver ni analizarlos, entonces no sabemos. Sí, vino un grupo de vecinos que son los autoconvocados, en el cual ellos nos vinieron a pedir de alguna forma de que nosotros como consejo estuviéramos en el análisis de los aumentos de la tarifa de la cooperativa. O sea, hicieron una presentación, la vamos a estudiar y analizar. O sea, nosotros lo único que podemos hacer de acuerdo al estatuto y toda la reglamentación de la cooperativa es el veedor que tiene la municipalidad. ¿Quién es el veedor? Todavía no se nombró, pero bueno, veremos a ver cómo lo podemos hacer, pero nosotros ir al análisis de precios de la cooperativa no lo vamos a poder hacer, no, no tenemos injerencia. Pero bueno, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo y vamos a ver de qué forma podemos trabajar junto con la cooperativa y con ellos como para lograr, a ver, ver hasta dónde podemos trabajar, porque estamos viviendo en un momento que hoy es un momento de incertidumbre total para todos. O sea, es imposible decir a ver cuál va a ser el aumento y cuál no va a ser el aumento si no sabemos lo que va a pasar en un rato.